Perdón, recogí otra opción, aquí no vuelvo, no quiero toda la excepción Tanto que te daba de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi por caer ese gato Una loba como yo, no está pa' no vato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, me astique, trague, trague, me astique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo soy la doméstica, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De el amor a lo de hoy en paso, por acá no vuelvas a mi caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto rentazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, baja acelerado dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, con mi todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipo como tú 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 A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipo como tú